La madrugada del 3 de octubre de 1968, el ejército con sus tanques blindados tomó palacio de gobierno. El general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado al presidente Fernando Belaúnde Terry, para instaurar el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Seis días después, el general Velasco anunció la toma de los yacimientos petrolíferos de Brea y Pariñas en Talara, y la expulsión de la compañía estadounidense International Petroleum Company. Este sería el inicio de muchas expropiaciones que experimentaría el Perú. Las fuerzas de nuestra primera región militar, está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. El gobierno militar instauró un régimen de izquierda nacionalista. Velasco Alvarado tenía admiración por el modelo económico y político de la Revolución Cubana, y en diciembre de 1971 recibió a Fidel Castro en Lima, restableciendo las relaciones diplomáticas con la isla, interrumpidas en 1960. Al igual que en Cuba, el gobierno militar hizo una reforma agraria sin precedentes. El argumento, poner fin al sistema que mantuvo a los campesinos en la pobreza. El 24 de junio de 1969, Velasco decretó la reforma agraria. Las tierras fueron expropiadas y repartidas entre los campesinos. De hoy en adelante, el campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza. Pero, ¿cómo fue la reforma agraria? Veamos el ejemplo de la hacienda Tumán en Lambayeque, que tenía más de 11.000 hectáreas dedicadas al cultivo de caña de azúcar. No hubo un previo aviso en absoluto. El ejército hizo la toma un día, y luego vino el ministro de Agricultura para declarar la expropiación, y se convirtió en una cooperativa. En junio de 1970, las tierras que producían hasta 6.000 sacos de azúcar al día, fueron entregadas a 3.212 campesinos que crearon la cooperativa Tumán. Lamentablemente, la falta de tecnología y de conocimientos básicos de administración, indujeron a un mal manejo que al poco tiempo, llevó a esta cooperativa a la quiebra. Lo mismo sucedió en la mayoría de haciendas expropiadas en el país. La industria agrícola, uno de los pilares de la economía de entonces, quedó en ruinas. Obtenemos algo de la cooperativa, pero no es suficiente. Tenemos que comprar arroz, azúcar, manteca y carne. Siempre necesitamos más. Todos estamos enfermos. Siempre estamos delicados de salud. El Perú en pocos años pasó de estar entre los principales exportadores de azúcar y algodón del mundo, a tener que importar estos productos. En 1962 se exportaba 683.000 toneladas de azúcar y 127.000 toneladas de algodón. Se expandió la frontera agrícola de ambos productos en un 45%, para luego de la reforma agraria de Velasco, tener una estrepitosa caída y seguir importando hasta el día de hoy. Pues sí, tuvimos una reforma agraria, pero nuestra pobreza continúa. ¿Y quién se enriquece mientras pasamos hambre? Es la élite militar y sus amigos. Pero, no solo la agricultura entró en crisis. El crecimiento que había experimentado el Perú gracias a la exportación de cobre, petróleo y la harina de pescado, también decayó. La inflación, uno de los mayores flagelos para el pueblo, pasó de 6,5% antes de la Revolución de Velasco, al 16,9% en 1974 y al 23,6% en 1975. La política de expropiación de la dictadura militar espantó la inversión privada y extranjera, ocasionando la falta de empleo. Para 1972, los índices de pobreza habían aumentado hasta alcanzar un 64% a nivel nacional y un 84,5% en zonas rurales. En 1975, el descontento produjo una huelga policial que desató caos, saqueos y motines en Lima. Murieron 83 personas y quedaron 155 heridas. La situación era insostenible. El general Francisco Morales Bermúdez dio un contragolpe y destituyó al general Velasco. Tres años después, Morales Bermúdez convocó a una asamblea constituyente que entregó una nueva constitución en 1979 y en 1980 organizó las elecciones generales. El voto del pueblo reivindicó a Fernando Belaúnde Terry, poniendo nuevamente en el poder al presidente que Velasco había sacado 12 años antes. Desde este momento, quedan restablecidos el régimen constitucional, los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos. Pero en 1980, cuando Belaúnde asume la presidencia, el Perú estaba en banca rota. La inflación alcanzó un 60,8%, el PBI cayó un 25% y la deuda externa era de 13.500 millones de dólares. La pobreza y el odio de clases que había sembrado Velasco dieron origen en nuestra serranía al terrorismo de Sendero Luminoso. En esas condiciones y con solo 35 años, Alán García asumió la presidencia en 1985. Su gobierno populista y demagogo implantó nuevas políticas de izquierda. Desconoció la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional declaró al Perú como país ineligible. Es decir, ya no podíamos acceder a créditos internacionales. En 1987 intentó estatizar la banca privada, según él, para controlar la hiperinflación que para 1988 alcanzó el 1.722%, en 1989 un 2.775% y en 1990 un aterrador 7.694%. Todos los días los precios de los productos se duplicaban o triplicaban. Había escasez, hambre y desesperación. Nos hemos visto en la necesidad de hacer este saqueo. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio. La pobreza alcanzó a más del 60% de la población y el desempleo a un 73%. No teníamos materias primas ni alimentos. Descontento social que aprovechó Sendero Luminoso y el MRTA. Las matanzas y masacres de campesinos perpetradas en el Perú profundo provocaron la huida de ellos hacia las grandes ciudades. Fue una época de pobreza y terror que dejó 69.000 muertos en el país y que nunca más debe repetirse. Adentro estaban todos los cadáveres. Criaturas, señoras gestantes.